¡Pacha, pacha! ¡Mmm! ¡Qué chupo tienes! ¡Y lleno el sabor! ¡Mmm! ¡Qué chupo tienes! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Y échale puro sabor! ¡Huy, huy, huy, va! ¡Mmm! ¡Qué chupo tienes! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Y chupo en la guitarrita! ¡Yo no es tu petróleo! ¡Para la mujer cubana traigo un ram y de flores! ¡Para la mujer cubana traigo un ram y de flores! ¡Para la mujer poblana lo mejor de mis amores! ¡Para la mujer poblana lo mejor de mis amores! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Yo me voy palo verde y no vuelvo a más! ¡Oye, oye, 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 siga! ¡Oye, oye, 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 marrón! ¡Oye, oye, oye!